¡Viva la verdad! 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 Vamos a cantar eso de... Campana sobre el caballo y sobre la panacuda 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 Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal Van mejorando A ver esos chicos Pero mira como bebe, no puede ser el frío, pero mira como bebe, no puede ser el frío. Bebe, 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 no puede ser el frío, porque la duela fe. Mundo y fin y mundo, va a haber el equipo de la chica. Bueno, tenemos que desencantar Tenemos que desencantar Vamos a ver, chicas Tenéis que cantar ¿Lo has visto? Tenéis que cantar, más fuerte y sanar A ver si lo ponemos ahora Un elefante se va a ganar de ahora Yo creía que era una gana Un poco de guía que no se caía Voy a cantar, más fuerte y sanar Dos elefantes, amigos Dos elefantes se va a ganar de ahora Yo creía que era una gana Un poco de guía que no se caía Voy a cantar, más fuerte y sanar Gracias, gente, bien Chicos, en vuestras manos están Atentos Una alemana Una alemana Yo creía que era una gana Como venía que no se caía Voy a cantar, más alemana Dos alemana Se la pelea Yo creía que era una gana Como venía que no se caía Voy a cantar, más alemana Bueno, vale, vale Con dos alemanas tenemos bastante Dos elefantes y dos elefantes Y os voy a decir una cosa No sé A por ellos Chicos A por ellas Chicas A por ellos, ellos contra ellas Todos contra todos Feliz de fiesta Venga, todos a por ellos Arriba, 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 arriba Muchas gracias, amigos. Gracias, amigos.